Nuestra sociedad creo que goza de una muy buena salud a nivel de, como sociedad solidaria. La política desde Ciudadanos creemos que la que inferencia a un partido y a otro, más que sus discursos, es cómo actúa a la hora de establecer sus prioridades. Las prioridades en su acción y, evidentemente, en lo que es muy importante, las prioridades a la hora de la inversión. Los recursos son limitados, entonces es muy importante saber dónde podemos ahorrar, de qué disponemos, de dónde vamos a disponer, dónde vamos a sacar estos recursos. En estas propuestas se habla, por ejemplo, de la tasa Tobin, se habla, desde luego, de transparencia, se habla de accountability, se habla de rendición de cuentas, perdón. Son conceptos que son muy importantes. A ver, una mención en concreto sobre la tasa Tobin, porque me ha sorprendido, sobre todo porque, claro, tú en vez que ves un anglicismo, un de esto, pues sorprende. Nosotros estamos de acuerdo en establecer o en apoyar una tasa que grave todas las transacciones internacionales. Pero, a ver, podemos tener claro, primero, que no es nuestro ámbito. Segundo, que podemos apoyarlo, pero, cuidado, porque es que si no lo firman todos los países, lo que va a generar es nuevos paraísos fiscales. Al final, las políticas, por muchas leyes que hagamos, lo tenemos ahora con la ley de la dependencia, por muchas leyes que hagamos, ley de los derechos humanos, lo importante es que si no hay recursos, si no se les aplica los recursos humanos y económicos para poder implementarlas, para que a los ciudadanos nos sirva de algo que exista, esta ley tan bonita y tan fantástica y que todos apoyamos, nos sirve absolutamente para nada, esta ley. Bé, yo seré molt breu perquè és que no he tingut gaire contingut, em sembla, per analitzar. Ah, i em suposava que poder, per la recent creació de la formació, pues igual no tenien tan treballat aquest tema, o tantes persones que portessin el barret una mica de parlar de temes com els que aquí es tracten avui, però no m'esperava que fos tan tan vaga el discurs, realment, és que no, aviam, ha fet reflexions molt generals, molt genèriques, sobre, doncs així, que estem d'acord amb molts compromisos sense concretar, comentaris sobre educació, sobre violència, però, vamos, si després hi ha un torn d'intervencions, m'agradaria que de tots els punts que proposa la Confederació n'agafés com a mínim un a nivell d'una proposta concreta que realment tingui la seva formació. En el fondo estamos discutiendo cosas, lo que se plantea es algo muy básico, leyes, hombre, a ver, yo creo que tenemos muchas, no diré suficiente, ¿podemos hacer más? Sí, pero que lo que hace falta es aplicarlas en corrupción, en cualquier cosa, lo que hace falta es aplicar los sistemas que ya están, que se pueden mejorar, sí, pero ya tenemos sistemas para controlar casos Millet, casos Pretoria, lo que pasa es que no se aplican, es solo, pues, impulsar, pues, la banca corporativa. Esto es una cosa que ya existe en otros países, funciona, los microcréditos, es una forma de llegar, de saltarse, todo ese enjambre intermedio que hay y de llegar directamente a la persona que va a poder crear un poco de riqueza, es el prioritario, yo creo firmemente, en el sistema de microcréditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!